Acá funcionaba una sala de plástica y también funcionaban los talleres de teatro del área de descentralización. Estaba así como un poco más venido a menos y nosotros con ese fondo que obtuvimos de 321.821 pesos, bueno, pudimos hacer esta reforma y realmente cambió la impronta y cambió la cara y la idea es que poco a poco se vaya llenando de contenido. Esto inició con una iniciativa que tuvimos de presentarle a la Junta Local la convocatoria 2018 del Fondo para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales en el Interior del País. Larguísimo el título. Le presentamos a la Junta Local, hubo muy buena voluntad, muy buena receptividad y bueno, ahí comenzó el desafío, que fue un desafío porque hicimos en poco tiempo y además teníamos que tener el aval del gobierno departamental porque ellos son la máxima autoridad de este inmueble, este es un espacio que es municipal, que es de carácter público, entonces eso para nosotros también es otra responsabilidad, saber que estamos gestionando un espacio que tiene que ser para las mayorías. Entonces, bueno, ahí comenzó, empezamos con la Junta y el gimnasio a desarrollar el proyecto, desarrollamos el proyecto, lo postulamos, lo ganamos y acá estamos. Ahí está. Bueno, me imagino que desde un primer momento la receptividad por la utilidad, ¿no? Que como bien ya aclaraba y es bueno decirlo, siempre había actividades aquí en este lugar, pero como que no estaban las condiciones adecuadas. En una primera instancia, bueno, sin pavimento, fue quien nos acercó a la propuesta, a la Junta Local y en conjunto con la Comisión de Gimnasio también, tuvimos las primeras reuniones, ahí pudimos avanzar en lo que fue el proyecto, que en una primera instancia, digo, postulábamos por más dinero y bueno, después se nos da, se nos otorga esta cantidad de dinero. Tuvo que reformularse porque en principio se iba a hacer en la parte interior del gimnasio un proyecto y bueno, después como el dinero era menos, decidimos refaccionar este espacio. Trabajamos, digo, la verdad que en toda esta primera etapa, quien trabajó, bueno, fue sin pavimento, en conjunto con la Comisión del Gimnasio, la Junta Local y en coordinación con el Gobierno Departamental a través de la Dirección de Descentralización. La sala se llama Multisala. Entonces, ¿cuáles son esos múltiples usos que se le van a dar? Bueno, en realidad fue pensado un poco, digo, ya pensado en principio para las actividades que ya existían. Aquí se desarrollan los talleres de descentralización de la Intendencia, que incluso a partir de la próxima semana ya comienza el taller de teatro para niños. También se está realizando ya una actividad de yoga, que es del gimnasio, pero por una cuestión de que aquí es un salón más adecuado, se está llevando acá o acá. Y bueno, la idea también después es poder traer más actividades vinculadas a lo cultural, ya sea música, danza, algunos talleres de... Bueno, ahora puede Nicolás contarles... De freestyle. Ahí está, eso. Y bueno, y todo lo que se vaya sumando. Lo que queremos es que la Multisala sea, por qué no, un punto de cultura aquí en nuestra localidad. ¿Tu idea un poco, Florencia, cuál es? Mi idea es poder ahora consolidar el equipo de gestión. Ya consolidamos el equipo de gobernanza el miércoles 22. Estuvimos acá varios representantes de distintas instituciones y asociaciones civiles del barrio. Y ahora un poco la idea es poder consolidar el equipo de gestión. Esto implica crear una programación, crear ejes temáticos, involucrar a la gente, que se sumen más jóvenes y más personas del barrio que tengan ganas, bueno, de proponer y de gestionar. Eso implica, bueno, tener uso de redes sociales, bueno, qué sé yo, muchísimas cosas que tienen que ver con la gestión, propiamente dicha, con la acción. Ahí está. El dinero... Esto es el equipo que nos queda todavía consolidado. El dinero que ganaron, bueno, lo usaron para remodelar un poco y también para comprar equipamiento, por lo que veo. Sí, exacto. Además de las propuestas que mencionaba María, acá también va a funcionar el estudio de la radiofrecuencia milénica. Vamos a editar todos los contenidos y a postproducir. Y también se les va a dar espacio a todas las organizaciones de freestylers que hay en la región para que puedan venir, grabar sus canciones, esas canciones que Nico nos contaba en la reunión de gobernanza. Qué bueno que a veces muchos compañeros y compañeras quedan con sus canciones ahí sin poder sacarlas porque las tecnologías de la información y la comunicación, lamentablemente, son para un grupo de personas muy reducidos por lo que cuestan y por lo que implica también, ¿no? Este mundo cada vez nos exige más capacidades y mejores. Y, bueno, estamos en un mundo que tiene competencias muy grandes y más en la industria musical, ¿no? Y más en la industria todavía de los freestylers que ahora están como súper en boga. A la hora de salir también hay que salir con calidad y eso es lo que pretendemos con este humilde equipamiento que no es tan humilde, son piezas de referencia, digamos. Contanos de qué se trata, ¿no? El sonido es humilde porque está, es lo que hay, pero va a ser suficiente y bueno, pero siempre y cuando se involucren y lleguen a producir sus canciones.